Nueva noche de disturbios en Pamplona. El gobierno había levantado el cordón policial alrededor de Navarrería. Los jóvenes que apoyan el gazteche habían convocado una manifestación por el centro. Al final encontronazos y disturbios. Esto ocurría por la mañana. Era la imagen que ponía fin a la ocupación del palacio del marqués de Rosalejo. Toneladas de hormigón armado para sellar y clausurar el edificio. No obstante, el gobierno no garantiza que puedan volver a intentar su ocupación. Es imposible asegurar al 100% su impenetrabilidad. Cualquier intento de volver a penetrar el edificio, desde luego, va a poner en riesgo la seguridad. Las personas que intenten penetrar, otra vez la seguridad de bienes, otra vez la seguridad en mayúsculas. Y este es el edificio por dentro. Estas son las imágenes que ha facilitado el gobierno para ofrecer una visión sobre cómo se encuentra y cómo se están desarrollando los trabajos de vaciado y apuntalamiento de alguna de las salas. Y esta misma tarde, rechazados los presupuestos de Pamplona, finalmente Aranzadi no ha dado su visto bueno y se ha abstenido, por lo que los votos de Bildu, Gueroa, Valleizquierda, Esquerra no han sido suficientes para poder aprobarlos. Fomento aseguraba esta mañana que ya había pagado los 12 millones para la gratuidad de la AP15. Unas horas después, el ejecutivo foral decía que no le constaba y al final parece que todo era cosa de un error en el número de cuenta bancaria. Y la tramitación de las subvenciones al gobierno navarro para implementar las bonificaciones a vehículos ligeros en la AP15. Tenemos hecha la tarea en el sentido de tener todo preparado también con la UDENESA para que una vez que se produzca el pago por parte del Ministerio de Fomento, la medida entre en funcionamiento, incluso retroactivamente desde el 1 de enero. Y lo que habrán notado a lo largo de todo el día es el bajón de los termómetros, ola de frío de aire continental que barre el norte de la península. Heladas generalizadas y temperaturas bajo cero, aunque eso sí, la nieve hoy no la hemos visto. Osasuna insiste en permanecer ajeno al mercado invernal. Así lo ha confirmado Braulio Vázquez, renovado hasta 2021. Solo alguna salida por la cláusula de algún jugador importante podría variar esta intención del club.